No cabe duda mi amigo que donde radican buitres el alcohol nunca ha cenido Tuve que poner distancia a ver el vine del salado porque tuve mis motivos Todas esas amistades que cargaba comprobado tengo que no valen nada Correteaban la moneda que traía pinche gente interesada Nomás miraron la nombre salieron despavoridos ni siquiera preguntaron Que si algo se me ofrecía para hacerme una llamadita menos para hacerme un paro No se acuerdan que conmigo la gozaron varias amaneciditas se pegaron Ahora que vieron que la perra anda flaca la bandera me voltearon No hay peor gente que el que se viste de amigo y en la espalda siempre te clava el cuchillo Traicionaron la amistad que les brindaba me salieron muy cochinos Llegaron los invitados por la puerta principal a mi me venían buscando Traían buena primicia le dieron el santo y señal en que andaba trabajando 150 elementos bien armados fue el regalo para el 16 de mayo Algún perro de los que andaban conmigo el que los había mandado Como me hierve la sangre acordarme de ese día de mis dos padres llorando Espero que me perdonen y aunque me cueste la vida tengo que recompensarlos Para mi la familia es lo más sagrado y aunque ahorita le andaremos batallando Sé que van a llegar los tiempos mejores y esto quedará olvidado Soy el Alex del salado pa' mi gente Soy sencillo al cielo en el que es gente Un saludo pa' el FBI y la DEA Aquí andamos al pendiente Muchas gracias a todos Un saludo baño